Segundo premio, Matías Escobar A ver que lo dejan, está el Matías Escobar, le campó grande, ahí está la pampeana, le presentó batalla, le remó los comederos por la altura del pecho, una buena geneteada, pueden ir aplaudiendo, sí, pueden ir aplaudiendo, Matías, Matías Escobar a la reservada pampeana de la marca de Rivero Segundo premio, Matías Escobar Así, la invitación es para Tres Algarrobo, el 10 de julio, que estaré montando en categoría de Europa, el aguacero de Fabio Bananía ¿Lo conoces al caballo? Sí, un caballo reconocido y creo que va a ser lindo espectáculo Repetime la fecha 10 de julio 10 de julio, ¿y en qué categoría te lo dan? En categoría de Europa En grupa Yo me voy pa' corralitos Y ahí nomás te entro a buscar Pa' bailar los dos juntitos Y ahí nomás te entro a buscar Pa' bailar los dos juntitos Ni bien se cansa de andar por el aire tu pañuelo Yo me lo quiero llevar Yo me lo quiero llevar dormidito en el sombrero Yo me lo quiero llevar dormidito en el sombrero A la vuelta y te amas Vení, bailemos mi amor Arcojalitos Y antes que aparezca el sol Vamos a quedar solitos Haciendo un grido de amor Con tu poncho y mi ponchito Cuando me escuché entonar Triste la de corralitos Sabe pa' dónde enfilar Tu rumbo, mi caballito Salve pa' dónde